Yo soy blanqueazul antes de nacer inclusive, de una pasión tal que me venía al estadio después de haber venido acá a Lima de San Luis de Cañete y me paraba en la puerta, precisamente en la puerta de Tribuna Sur y trataba de agarrarme de la mano de un señor o un adulto, que sea varón, de la mano para poder entrar al estadio, porque no había los recursos económicos para pagar la entrada, especialmente los clásicos, Alianza U. Y bueno, prácticamente mil y una vez pude entrar gratuitamente porque hasta las lágrimas se me caían para hacer la pantomima de poder entrar al estadio y ver el clásico. Y en mi mente siempre estaba, quisiera defender a la Alianza Lima si en alguna oportunidad puedo ser de la partida del equipo profesional. Alianza desde antes de nacer, como vuelvo a repetir, y moriré siendo Alianza. Los saluda José Velázquez, el patrón, realmente para hacerle una invitación muy cordialmente a toda la familia aliancista, invitándolos a que se acerquen a todos los cines de nuestro país. El día 15 de enero, Blanquiazul, el sentir de una nación. A todos los espero, les habla el patrón, no se la pueden perder. Toda mi vida, toda mi vida.